¡Bienvenidos a Gona in Life! Ese juego que tenía secretos e historias súper locas Pues amigos, preparar vuestro dedo para ir dejando un buen like Porque creo que este juego no lo vamos a gozar ¿Qué sé del juego? Sé que vamos a ser como una especie de Illuminatis extraños Y vamos a poder espiar a la gente y poco más Vale, no me he querido informar mucho He visto algún videíto por ahí en plan rápido de cómo va la vaina Y esto, chicos, nos lo vamos a gozar Yo el primero, que ya sabéis que lo de que haya muchos finales me mola Que haya secretos me mola Que no puedo ocultar la ilusión que me hace empezar esta serie, chicos Y creo que vamos a empezar ya, no antes, sin deciros que os suscribáis al canal Y activéis la campanita si no queréis perderos nada de esto Y si no es ahora, porque no te fiar de mí aún Durante el episodio, en el momento que te mole Déjate un buen like, loco, porque puede ser una gran serie Confía en mí Y aquí vamos, nueva partida, elige tu avatar ¿Qué nos vamos a coger? Una flor Un muñeco de genjobre Un patito de goma con gafas de sol Estoy bastante atraído por el patito de goma Un robot Modo mirón Gestión de recursos fácil, más tiempo para la observación Los logros están desactivados De momento no Yo creo que me voy a coger el robot, ¿no? Porque como vamos a ser como unos espías Venga, el robot Chicos, está guay Generando partida Tengo mucho hype, chicos Mucho hype por lo que he visto He leído que va de eso de espionaje De que hay como cámaras E historias así muy turbulentas Es que ojo a la movida, gente Se viene y confía en mí, tío Club de observación de primates Estimado nuevo socio Tras un duro proceso de selección Su solicitud ha sido aceptada Bienvenido a nuestro club de amigos de la vida salvaje Ahora es imprescindible que lea con atención Y acepte las cláusulas del siguiente contrato de condiciones Bases 1. El club es una organización para el estudio de primates en su hábitat natural Ya os digo que no son monos, son gente Como socio, obtiene usted el privilegio de observar a los ejemplares de las jaulas instaladas en su aplicación Monkey Vision 2.1 ¡La Monkey Vision! Número 2 Para mantener sus privilegios en el club, estará obligado a ascender de grado cada 5 días Debiendo para ello adquirir un número de jaulas determinado Ah, vale Progresión 3 Comenzará usted en el grado 1, amigo de los monos Y tendrá que comprar 5 jaulas más para ascender al siguiente grado Estoy flipando No tengo ni idea de que me está hablando 4 Cada 5 días la organización se reunirá para evaluar su progresión Si no ha conseguido su objetivo, será expulsado de manera inmediata Vale, tenemos condiciones, chicos Es como una especie de trabajo ¡Trabajo para los Illuminatis, gente! Privacidad Número 5 No hable con nadie sobre el club ni sus actividades Nunca desinstale su aplicación Ya me están dando ideas, tío Quiero desinstalarla 6 Y sobre todo no olvide que toda interacción con los primates observados está prohibida Recuerde, no alimente a los monos Me parece a mí, chicos En caso de incumplimiento de estas normas Otorgo al club pleno derecho a tomar contra mí las medidas disciplinarias oportunas Van a ir a por mí, me van a reventar ¡Ah, loco! Día 1, míralo Es un triángulo Illuminati pero con cara de mono, ¿no? O sea... Eh, sí, salía en el menú Salía Ahí, ahí lo tienes Día 1 Instalado Monkey Vision, tú Está instalado ahí Las 9 de la mañana tenemos un dinero por aquí ¿What? Vale, puedo, puedo girar la cámara O sea, tenemos un apartamento completo Vale, cuidado a la movida Entonces, estamos aquí Día 1 Madre mía, esto me lo voy a gozar, chicos Tenemos un... Unas notas por aquí Que no sé muy bien de momento Tenemos por aquí unos post-its extraños ¿Qué es esto? Lavaplatos Conocida hamburguesería Busca auxiliar de lavaplatos Grandes posibilidades de ascenso Horario disponible Tal, tal O sea, un trabajo Camarero Y de paseador de perros Me mola pasear Me voy a dedicar profesionalmente a ello Horario disponible, vale Por si necesitamos dinero En verdad que es un buen recurso Food X Oh, podemos pedir comida Cuidado, es verdad Fijaros el indicador, chicos Que me sale Como un indicador de vida Uno de sueño Otro de comida Y el dinero Vale, aquí tenemos una lista de la compra De fruta, yogur, pollo, café De momento no tengo ni idea De qué estamos hablando Así que yo creo que me molaría bastante Ir viendo la monkey vision, hermano ¿Qué cojones es esto? Loco Cuando hay actividad en una jaula Se enciende el LED Acompañado De una señal sonora Clic izquierdo en el LED Para abrir dicha jaula Clic derecho para Pasarla al panel De vista en miniatura Muy bien, muy bien Ya empezamos a espiar, gente Del tirón Venga, ahora sin sujetador Genial Oye, ¿y esto no tiene como un tutorial o algo? Vale, te iba a decir Que es que no sé qué tenemos que hacer Haz clic en las palabras amarillas Que aparezcan en los diálogos Las páginas web O el periódico Para apuntarlas en tu cuaderno También puedes hacer clic Sobre los objetos resaltados en pantalla Vale, entonces Flash Dólares Cada flash Me está dejando un buen puñado de dólares Querida Está echando fotos a su vecina Venga, enséñalo todo Enséñalo Le está espiando a la vecina Tío, empezamos espiando a la vecina Eso ha sido bueno Eres mi estrella favorita Vale, podemos recoger información Sobre lo que estamos viendo, ¿no? Tú sí que sabes Me dejas sin aliento Te espero de nuevo sobre las dos Preciosa Y hay Algo ahí Le voy a ir dando Porque no tengo ni idea Actualización de chat me go What? Ey, ¿andas por ahí? Por supuesto, compañera Hola Ha costado Pero ya estás dentro Eres de la élite, colega ¿Quién es? Masked Maiden Se llama Ya tendrás tiempo De darme las gracias Jaja Ahora ya sabes Lo que tienes que hacer Cumple las normas Y ahorra bastante pasta O sea, que podemos ganar Dinero con esto Me imagino Ya te dije Que ser miembro del club No era barato Y no me dejes mal Después de lo que he hecho por ti ¿Cómo eran esas normas? Eso del dinero Puede ser un problema Las normas Vamos a ver Si tiramos ahí un poco O sea, que un amigo Nos ha colado En el club de Illuminati Venga Si llevo semanas Hablándote de ellas Tienes que cumplir Tus objetivos Si no, la organización Te expulsa Así de sencillo Lo que nos han contado Un poco antes No sé si soy el único Chicos Pero quiero ver Que estaba echando fotos El colega ese A la vecina Quiero verlo O sea, porque soy En mi trabajo ¿Sabes? No es por nada De hecho Ayer tuvieron una Reunión para evaluar Lo mío Y me subieron de nivel Como salga así En unos días Estaré Codeándome con los jefazos Del club Y esas son todas las reglas Bueno, también tienes que ser discreto A ellos no les gusta Que vayamos por ahí Hablando del club Esto es algo muy secreto Ah, y también este asunto De no alimentar a los monos No alimentar a los monos No jugar con las jaulas No molestar a los simios No lanzarles cacahuetes O sea, no podemos Interactuar con lo que están haciendo ¿No? Venga, ya sabes No interactuar Vale Eso es algo Que a la organización No le gusta Absolutamente Nada Aunque si te digo La verdad Esa regla es algo que Bueno, algo que Nos podemos saltar ¿Verdad? Sí, dime que sí ¿Qué pasa con esa regla? Bueno Pues digamos que Se puede hacer un poco Nada, olvídalo Vale Ya hablaremos más adelante De ella Eh ¿Y eso del dinero? A ver Yo quiero sacar un poco De información, chicos Estamos empezando No tengo ni idea aún De nada Ya me está bajando Lo de la comida Por ahí Lo sé Ya me hablaste De tus trabajos basura Pero las jaulas son caras Y si no compras jaulas Estás fuera Eso es algo Que ya sabías Antes de entrar, colega O sea, que las jaulas Son como las cámaras ¿No? Le llama O sea, sí Es eso, ¿no? Eso es algo Que ya sabías Antes de entrar Así que ya puedes empezar A hacer horas extras Además Hay otras formas De ganar dinero ¿A qué te refieres? Venga, joder Echa la imaginación Hay mucha pasta ahí fuera Todo depende De donde quieras Pringarte Yo por seguir En el club Estaría dispuesta A cortarme la mano derecha ¿What? Es una chica Vale, te tengo que dejar Voy a ver si gano dinero Un poquito O sea, que podemos mirar A ver si podemos hacer Algún trabajo De esos que tenemos Ahí en la puerta Para sacar pasta Claro, tendrás Tendrás tu monkey vision Recién instalado Supongo que te mueres Por mirar las jaulas Eso sí Ten cuidado ¿Por qué esta mierda Engancha? Tranquila, ya estoy Enganchado ¿Qué quieres decir? Esto es peor Que el tabaco Yo le dediqué Tanto tiempo La primera semana Que dejé de comer Y dormir Yo voy a intentar Que no No vaya a ser Que palmemos O algo así Turbio Estuve a punto De acabar en el hospital Así que aliméntate bien Y descansa de vez en cuando Sí, iremos echando un ojo Chicos Iremos volviendo a los pros Venga, ya hablaremos Hasta luego Vale Entonces, vale Tenemos un chat ahí Para hablar con los colegas Tenemos un calendario Tenemos Oh, cita con la casera Loco, hay que pagar el alquiler Oh my god, man Vale Eh, tenemos un correo Y tenemos aquí Algunas cositas Le informamos que su orden de pago Concepto cuota de alta de socio Ha sido tramitada De forma satisfactoria O sea, que vale dinero entrar Eh, y luego tenemos Eh, una copia del contrato Su cuenta de usuario Ya ha sido activada A continuación Tal El club de la organización Los primates En su hábitat Aplicación Monkivision Vale O sea, esto de momento Tampoco nada interesante A mí me dan ganas De cotillear a full La verdad Y no sé qué O sea, no sé para qué son Estas notas Toda la información Que estamos pillando No entiendo yo muy bien Ah, vale, vale, vale Esto va a ser, chicos Primera Una de experimentos así Locos En el episodio 1 Está claro Clic izquierdo Para activar visión nocturna What? Clic izquierdo Para comenzar a grabar Ha pasado una ratilla ¿Lo habéis visto? Un ratón Vale Jaulas para el próximo nivel 4 de 9 Precio de nueva jaula 50 dólares Adquirir nueva jaula Eh, estamos locos ¿O qué? Desinstalar La aplicación Monkivision De su equipo Chicos Ya estamos ¿Ya la vamos a liar? No, no De momento Vale, y hay varias cámaras Vale, entonces Cuando pasen cosas Porque esto parece A ver Esto parece la casa de un tío Que está espiando a su vecina Hasta ahí bien Esto una granja Un museo Y esto pues parece una fábrica O algo así, ¿no? Podríamos mirarlo Eh, pero si No me parpadean estas movidas Ojo que pasa algo aquí Digo yo que no podremos sacar Información De esas jaulas Ja Vamos a meternos en término, ¿no? Las jaulas Este tío es un espía Total, eh Está sacando fotos Creo que para sacar dinero De la vecina O algo así Muy loco esto, ¿no? Mmm, venga Princesa de algodón Dámelo todo, todo No sé por qué Sabía que íbamos a comenzar Con algo turbio, eh Haz bailar esa caja registradora Vamos Un regalito para tus fans Caja registradora ¿De qué me está hablando? Vale, vamos a estar Eres oro puro, querida Oro puro Vale, voy a estar anotando todo Y ahora revisaremos a ver Qué pasa con eso, ¿no? Ah, sí Frente del espejo Preciosa y fotogénica Fantástica, como siempre ¡Mira a la rata! ¡Mira a la rata! ¡Venga, hasta luego! En mi limusina Eres mucho más Recatada, preciosa Sin duda La estrella más caliente Del firmamento La próxima sesión En unas pocas horas, cielo O sea, cada cierto tiempo Este tío va espiando Vale Entonces, chicos Tengo mis dudas ¿Han llamado a la puerta? ¿Dónde te metes, parásito? Recuerda que en dos días Vengo a cobrar el alquiler Serán 90 dólares Como siempre Ten dinero preparado Me pasará mediodía No quiero excusas Vale, tenemos 90 dólares O sea, que solo me daría Para el alquiler Creo que vamos a pillar Vamos a pillar Alguno de estos trabajos De mierda O sea Al menos de momento Chicos, me estoy poniendo Un poco nervioso Y no hemos empezado Vamos a coger este trabajo Lava platos Trabajando Pico y pala, hermano Para conseguir algo de dinero Para lo del alquiler Y si tenemos que comprar cámaras Ir haciendo cositas Nos interesa Vale Manager regional De frotado Y aclarado No ha estado mal Para tu poca experiencia Pero aún tienes que dominar El noble arte Del estropajo Madre del amor hermoso Tú, ahora no para enseñar aquí ¿Eh? Karate kit De lavar platos ¿O qué? Sigue aplicándote Y llegarás lejos Vuelve cuando quieras Para mejorar tu técnica Vale Tenemos algo más de dinero Tenemos 174 Para pagar el alquiler Y algunas cosas más Quiero ver De qué va esto De las notas ¿Vale? Porque no tenemos ni idea Simplemente Haz clic en las interrogaciones Y elige el término Que creas Que mejor encaja Si cambias de opinión Usa el icono de borrar Una vez creada Podrás usar la nueva palabra En el buscador Para avanzar en tu investigación Es que hay que Como investigar movidas De lo que vemos En la cámara Yo creo ¿Vale? Entonces Vale Flash, espejo, cámara, fotografías Investiga los términos Apuntados en tu cuaderno Para ello Haz clic en una palabra Para introducirla En el buscador Después pulsa el botón Busca por mí Vale También puedes investigar Dos palabras combinadas Para ello Haz clic en ambos términos Para introducirlos En el buscador Después pulsa El botón Busca por mí Vale O sea que me estoy imaginando Gente Que Podemos a lo mejor Yo que sé Sacar cosas Fotos robadas Desnudos artísticos Selfies Fotos robadas Yo creo Que sería el término Cajas vacías Maniquí, ratón Ventana Sótano, ático Ático ¿No? Que podría estar relacionado Entonces podríamos a lo mejor Descubrir a quién está espiando ¿No? Y es el tema que mola ¿No? ¿A quién está espiando ese tío? ¿Por qué las fotos robadas? ¿No? Ese tipo de cosillas Lo que pasa es que estas cosas Eh... Cámara más ático A ver No vas a encontrar los resultados Esto es como muy vago De momento no creo que pudiéramos sacar Mucha información con esto Princesa de Algodón Memoria al ojo Récord de taquilla En el estreno De Princesa de Algodón 3 La tercera y última película De la saga Arrasa en su primer fin de semana El fin inspirado en la vida De su famosa protagonista Con esto lo tenemos Chicos Narra la historia De un aspirante A cantante Que consigue cumplir Todos sus sueños Miradas de adolescentes Han abarrotado Este fin de semana Las salas del país Flipas O sea hay que buscar bien Como mola O sea buscas las palabras y tal Y sacas información De todas las jaulas Vale entonces Tenemos un correo por ahí también Pero me gustaría mirar más Que tenemos aquí Deportista modelo actriz Yo creo que va a ser una actriz ¿No? Seguramente Tenemos film Adolescentes Protagonistas Película Princesa de Algodón Era un nombre bastante claro Yo creo Eh... Como vamos de sueño Y eso yo creo que nos podríamos quedar un poquito Aunque es la una de la mañana Vamos a revisar si es o el correo Es que estoy muy curioso con todo Gente Y es el tema Eh... Estudios voluntarios de observación Como miembro del club Le ofrecemos colaborar en nuestros estudios de observación de la vida salvaje Para ello Deberá facilitarnos determinada información Que le solicitaremos sobre algunas de las jaulas instaladas en su Monkey Vision Una vez que hayamos comprobado Que su respuesta es correcta Recibirá una recompensa por su trabajo Pues prefiero eso que lavar platos ahora mismo Así que me parece muy guay ¿Esto qué? Solo se puede... Ah, ojo que había más, eh Cuidado Le recordamos que estas misiones son voluntarias Y que no participar no supondrá cambio alguno en su relación con el club Si estuviera interesado en colaborar Manténgase atento al correo Vale, 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 vale Y por aquí tenemos también leer más Para mantener los privilegios Estará obligado a ascender de grado en cada cinco días Ojo a eso Cinco jaulas más para ascender al siguiente grado O sea que necesito mucha pasta Será expulsado de manera inmediata Confirmación de pago Ahí ya no tenemos más Vale ¿Qué más podríamos hacer? Pues voy a revisar un poco la... Oh, claro De noche, chicos No vamos a ver nada No ser que tengamos La visión nocturna Que papi se va a comprar Porque salía por aquí Clic izquierdo para activar la visión nocturna Precio 20 dólares ¿Puedo comprarlo? Espera, 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 espera Vamos a ver Necesitamos ser miembro de nivel 2 Así que de momento no Vale Entonces, para eso necesitamos llegar a 9 jaulas Que eso es un huevo Lo malo que parece ser Bueno, menos la fábrica que tiene luz por la noche Parece ser que la única jaula de las que tenemos De nuestros experimentos de espionaje La única que nos ha dado un poquito de información Es la número 1, ¿no? La 2, la 3, la 4 A ver Igual hemos tenido mala suerte Es random, es aleatorio No sé cómo funciona aún Vale, pues podríamos a lo mejor irnos a dormir O encargar a lo mejor algo de comida para... A ver, ¿qué tenemos? Una nevera por aquí Una cafetera Mierda Me he tomado un café De risas Y me baja la salud Vale, o sea que te baja la salud Porque el café es malo En general Te alimenta 2 Y te da más 10 de sueño Vale Y en la nevera tenemos una manzana Pues yo creo que vamos a intentar a lo mejor Pillar algo de comida sana Así, porque sí Un poquito de frutita Ha abierto 24 horas Y unos yogures Algo así Venga, de momento me vale Comprando Pues nos vamos de compras Así rápidas Y creo que me voy a dormir Por llevar un horario decente, ¿no? De momento Tenemos más trabajos por aquí De 12 a tal Vale Y por aquí tenemos poca cosa De momento no vamos a poder mucho ¿Cómo me voy a dormir? Que ese es el tema Me voy por aquí Ah, pincho en la cama 5 horas ¿Cuánto dormimos? Eh, a ver ¿Qué hora es? Jolín, pues me voy a tener que organizar Que te cagas, ¿no? Son las 6 de la mañana Así que podría irme a dormir 5 horitas Tranquilamente, venga 5 horitas Chicos ¿Qué os está pareciendo? Yo me quedo loco Y no me he visto nada Día 2 Tu nivel en el club Es grado 1 Amigo de los monos Días restantes Hasta la próxima evaluación 4 Tienes 4 cámaras De 9 para subir de nivel La casera volverá mañana Vale, tenemos dinero Y el periódico Arranca la campaña electoral Sock TV Vídeos caseros Sexo y violencia En prime time El sueldo negativo Llega al mercado laboral Los Corsais clasificados Pues muy bien Estupendo Vale, tenemos dos correos Chicos Estudio de observación rutinario En la jaula 1 Con el objeto de enriquecer Nuestra base de datos Sobre la vida animal Le pedimos su colaboración Voluntaria como observador De la jaula 1 Responda a este correo Si conoce la siguiente información ¿Cuál es el nombre Del primate Que habita en la jaula 1? Si la información es correcta Su tiempo será recompensado Con 75 dólares Esta propuesta Que durará en 5 días Vale, tenemos que sacar El nombre de ese tío Echabas de menos Nuestros precios récord 2x1 en café No sé qué Vale, esto es un poco promo Que no me interesa Vale, chicos Tenemos que sacar el nombre De este señor ¿Cómo lo hacemos? Un acosador Un acosador Vale Tenemos las notas Tenemos fotos robadas De la princesa de algodón Oro Dólares Limusina Gorra Pues ahora mismo No se me ocurre mucho ¿Qué podríamos hacer por ahí? Un ático Cerca de la princesa de algodón Estrella Película Adolescente Protagonista ¿Quién es la protagonista De princesa de algodón? Podríamos sacar ¡Aaaah! Papi ¿Cómo investiga? Ashley Applegate Applegate ¿Eh? Como la profesora de kindergarten Estreno De princesa de algodón Ashley Applegate demuestra Que es tan buena actriz Como cantante Nuestra adorada Ashley De ídolo infantil A ídolo de masas Y tal Contratación Tenemos un numerito por ahí Que podríamos Podríamos sacar información A lo mejor llamando por teléfono O algo Eso mola Vale Tenemos algo más chicos Me mola el modo de investigar ¿Eh? Me parece muy interesante O sea Me mola Me mola bastante Vale Si ya tienes un contacto En tu cuaderno Puedes usar el teléfono O el chat Haciendo clic en su icono Recuerda El chat también te permite Enviar vídeos Ok O sea que podríamos Contactar con Con este señor Que lo vamos a hacer ¿No? Dirección no disponible Eh Nos sale poquita información Aquí Andrew Haynes No nos sale nada De información en el buscador Así que Como investiga papi Vamos a sacar el nombre De ese tío como sea Vamos a intentar llamarle Venga Salen las llamadas Y todo Es que está muy bien Hola Soy Andrew Haynes Representante de actores En que puedo ayudarte Eh Fotos robadas Veamos como digo esto ¿Es Ashley Applegate aficionada Al nudismo? No Por supuesto que no lo es Ashley es una de las actrices Más recatadas De su generación Pues alguien está realizando Fotos de ella desnuda ¿Qué demonios está diciendo? Estábamos esperando Al cheque adecuado Para eso ¡Ja! ¿Sabes quién es el bastardo Que está haciendo esas fotos? Ni idea Eh No No tenemos información Ni idea de momento Bueno Ya lo averiguará la policía ¿Y se puede saber Desde dónde se hacen esas fotos? Desde un ático Desde un ático Frente a su casa De acuerdo Tomo nota Pero dame a mí Algo de información Ahora te voy a dar aviso De esto inmediatamente Si la información Que me has hecho llegar Es correcta Tendrás noticias nuestras Volveré a llamarte Vale Jaulo a una Ha pasado a pendiente Sale por ahí arriba Y ya estaría ¿O qué? Vale Eh ¡Ostras loco! Que va a llamar a la policía Y todo Esto va a ser una locura Esperador de colas Únete ahora A nuestra agencia ¡Hola! Espero colas por la gente O sea ¿Cómo puede ser esto? ¿Esto es real o qué? Vale Eh Estoy flipando chicos Muchísimo Eh Con cómo funciona esto Creo que vamos a comer Un poquito de comida Poquitillo ¿No? Recuperamos un poquito De salud Comemos buena frutita Pero esto llena muy poco Va a haber que echar cálculos De cómo ha funcionado Del tema del dinero Para organizarnos bien Y creo que de momento Chicos En la monkey vision No puedo hacer mucho más Tengo 130 dólares Y creo que voy a ir pillando Una cámara más Podríamos hacerlo Podríamos Es que Claro Podríamos a lo mejor Mira Se queda ahí pendiente Chicos Podríamos a lo mejor Eh Yo que sé Pillar más cámaras Para ir investigando Varias cosas a la vez Porque parece como que va A tiempo real Y eso es interesante Eso O conseguir Hacer algún trabajito más ¿No? Que podría ser lo suyo Vale Puedo abrir la puerta Horario disponible Eh Horario disponible Todo el día Duración 8 horas 70 dólares Venga Vamos a pillar eso Gente Por ir haciendo algo de dinero Tengo que comprar las cámaras Si no estamos fuera ¿Os está molando? Chicos Es que estoy flipando en colores Vale Volvemos del trabajo El gerente veo Que has aprovechado Para comerte algunas De nuestras hamburguesas De animal Cuadrúpedo indefinido Haces bien Hola ¿Qué cocines gatos o qué? No te cortes Todo lo que cae al suelo Durante tu turno Es tuyo Madre mía Qué asco Qué asco Lo que me ha dado eso Creo que esto no puede ser Más interesante Chicos Hemos empezado Como en pie Episodio número 1 De Donald Feed Monkeys Eh Vamos a enterarnos De quién está espiando A ver si se pueden ver Las fotillos de la vecina Porque estaría curioso Y tal Espero que os haya gustado mucho Y si queréis Mucho más Y ya Porque esto va a ser Una gozadita Es que os lo digo O sea Tiene pinta Ya sabéis Podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Y activar la campanita Para no perderos nada Y nos vemos prontito En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto esuyu No te arrepentirás No te arrepentirás ¡Gracias!